¡Aquí está Peter Grefg, miña! ¡Petal Grefg! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Hay más gente aquí? Ahí está un equipo, ¿oíste? Así que calma. ¡Mía! Pero anda. Deja de estar dudando. Métete por esa ventana. ¡Ahí está, mi! ¡Qué haces! ¡Te van a matar, muchacha! Si le tienes miedo a eso. Ahora saltas por la ventana. ¿Qué haces? ¡Te van a matar ahí! ¡Mía! Tu ventaja es que tienes que huir. Y así yo salí por esa ventana, mía. Por ahí puedes salir. ¿Qué haces? ¡Mía, salta! Por ahí no. ¡Corre! ¡Corre! ¡Busca mi llave! ¡Ve! ¿Qué se pone, va? ¿Te estás metiendo arreo? ¡Mira! Ahora le vas a dar el frente y vas a cargar. ¡Ve cómo te mata! ¡No joda! ¡Usa esa trancadilla! ¡Uy, pues! ¡La parkour! ¡Parkour! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Aquí hay un...! ¡Aquí está Peter Grefg! ¡Miña! ¡Peter Grefg! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Ve! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Déjalo de último! ¡Mátalo a los demás! ¡Mía! ¡Me déjate solo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué te pasa?! ¿Dónde está Peter Grefg? ¡Listo! ¡En vivo y en directo! ¡Ve! ¡Ah! ¡Vía, le está tapando la cara! ¡Lo va a dar! ¡Vamos a modificar esto! ¡Voy a poner... ¡Esto es bien! ¡Vamos a modificar esto! ¡Vamos a modificar esto! ¡Dale, mía, dale! ¡Eso no es un box! ¡Voy, voy! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, mía, dale! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mía, arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Mía, dale, mía! ¡Dale, rápido! ¡Arriba de tu cabeza! ¡Ve! ¡Ja! ¡Gracias!